De acuerdo al corte, al 27 de mayo del presente año, por la ley de remisión de intereses, multas y recargos, el SRI a nivel nacional ha recaudado un valor de 58 millones de dólares. Primero viendo cómo estamos en el ámbito nacional, hasta el día 27 de mayo que tenemos la recaudación por temas de la remisión, se han recaudado 58 millones de dólares ya a nivel nacional. A nivel de la provincia de Pastaza, la recaudación a esa misma fecha asciende a un valor de 74 mil dólares, de 687 contribuyentes. A nivel provincial, nosotros a esa misma fecha hemos recaudado un total de alrededor de 74 mil dólares, que involucran diferentes obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes. De lo que tenemos en nuestra provincia hay un total ya de 687 contribuyentes que se han acogido en los diferentes impuestos que administra el SRI a la condonación de intereses, multas y recargos. Entonces es un rubro importante en número de contribuyentes, todavía hay plazo para dentro de los 60 días, que se vence el 28 de julio. El monto mencionado corresponde a varios rubros que se detallan a continuación. Con el tema de deudas, nosotros aquí en la provincia de Pastaza, se ha recaudado un total de 33 mil dólares y se ha remitido un total de 5 mil 500 dólares, de un total de número de deudas de 101 que corresponden a 61 contribuyentes. Eso es en lo que tiene que ver a deudas que mantenían con el SRI. También tenemos en cuanto a la declaración de impuestos atrasadas. En la provincia de Pastaza, ahí se ha recaudado alrededor de 52 mil dólares, que representa un total de 326 contribuyentes, con un total de 995 declaraciones, las cuales se han remitido de igual manera a intereses, multas y recargos. Tenemos también la información referente a todo lo que es los impuestos por matriculación vehicular que administra el SRI, tanto el ambiental vehicular como el impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados. La recaudación es un total de 13 mil 744 dólares, se ha remitido un total de alrededor de 4 mil dólares y han sido un número de vehículos 88 que se han acogido a la ley de remisión tributaria. Y tenemos en el caso de los contribuyentes RICE, que en nuestra provincia se ha recaudado un total de 4 mil 500 dólares, se ha remitido alrededor de 515 dólares, que representa un total de 212 contribuyentes, con un total de cuotas de 1 mil 9. Navas aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los contribuyentes para que se acojan a los beneficios de la ley de remisión. Seguimos haciendo la invitación a la ciudadanía, a los contribuyentes que aprovechen este espacio, este momento de la condonación de intereses, multas y recargos, que es un espacio importante para ponernos al día de las obligaciones tributarias que están pendientes. Para Zona Visión de Noticias, reportó Mario Chico.